Además de los controles, también hemos dispuesto medidas administrativas dentro del municipio, porque obviamente la cercanía que tiene la ciudad de La Banda con estas localidades hace a que tengamos una relación diaria muy estrecha. Lo que hemos hecho es, todas aquellas personas que son obreros y empleados municipales, que son algunos, varios, que viven en esas localidades, desde el día de ayer se los ha notificado que durante 20 días quedan dispensados de venir a trabajar y bajo la obligación de no hacerlo, no venir a la ciudad de La Banda. También está el caso de que en el mercado Unión de la ciudad de La Banda hay varios puesteros que son de su localidad. Entonces lo que se ha hecho también, se los ha notificado lo mismo, que durante el plazo de 20 días no van a ingresar al mercado y por ende no tienen que venir a la ciudad tampoco, porque los lugares donde ellos viven se encuentran aislados. Entonces lo que nosotros vamos a hacer durante este tiempo, más allá también de lo que disponga el Comité de Emergencia Provincial, que siempre estamos supeditados a las normativas que ellos establezcan, porque desde el primer momento hemos trabajado en coordinación, tanto con lo que establecían las autoridades nacionales, con el decreto nacional y las autoridades provinciales, en este caso el Comité de Emergencia, nosotros durante este tiempo, que son 20 días, vamos a hacer un control estricto en lo que tiene que ver en los ingresos de la ciudad y sobre todo también controlando lo que tiene que ver esos lugares donde pueda haber una alta concentración de personas, sobre todo lo que es en el mercado. O sea, el mercado por el momento no se cierra, lo que sí se prohíbe a aquellas personas de esos lugares que no pueden no poder ingresar. No lo tenemos confirmado eso, sé que ha sido materia de investigación, pero prácticamente hasta lo que nosotros conocemos y lo que sabemos también, lo que hemos podido ver con nuestras cámaras de seguridad en la ciudad y también sé que la policía ha hecho una investigación con respecto a eso, eso no está confirmado. Lo que sí está confirmado es lo oficial, que son en base a los dos positivos de COVID hay 95 casos que están en estudios, porque pueden haber tenido contacto estrecho, eso es lo que es oficial. Después con respecto a lo otro, no. Claro, como vos lo dices, son versiones, por eso creo que más que nunca en estos momentos siempre pedimos que nos manejemos con las versiones oficiales que existen, tenemos los medios oficiales que es la página web del municipio y por supuesto también los partes de prensa oficial del municipio que le llegan a todos los medios y esa es la voz oficial de lo que tiene que ver con el trabajo del municipio con respecto a ese tema. Por eso siempre le pedimos a la gente que más allá de los rumores, que a nosotros también nos llegan a todos, siempre chequemos la fuente oficial. Por el momento lo oficial es que nosotros hemos reforzado los controles en los ingresos de la ciudad y lo vamos a hacer durante un plazo de 20 días y a las veces hemos dispuesto a las medidas administrativas de dispensar a nuestros obreros y empleados municipales que sean de esos lugares, que no vengan a la ciudad ni a trabajar y lo mismo con lo que tiene que ver con el centro comercial de la ciudad.